Ojalá les podamos, o les pueda brindar al fin del año, o sea comienzos del 74, lo mismo que el año pasado, el triunfo de la San Silvestre. A todos los colombianos les dedico la actuación cumplida en esta San Silvestre y con ella el deseo porque el año 74...